Muy bien, no me rompas la 9, señora Figa. Tenemos casa 9. Estás sentado en la puntita, si vas un centímetro más hacia atrás. Voy a sentar en el medio. Bueno, si alguien se perdió lo sucedido en aquel partido que llevó a la suspensión de Neymar por el resto de la Copa América, cuatro fechas, cuatro partidos en total, lo observamos. Perder una pieza tan importante como Neymar, en cualquier equipo lo terminás sintiendo. Al final, este tipo de jugadores talentosos, como tenemos varios nosotros, no nos dejan jugar, el roce cada vez es mayor. Ya desde el principio, Zúñiga se convirtió en su sombra. Y el colmo de la primera parte fue la tarjeta amarilla que vio al filo del descanso. Neymar era preso de una rabia contenida. El capitán de Brasil inicia una carrera desde la izquierda. Zúñiga le mete el brazo. Neymar también bracea y le suelta una bocetada. Neymar empieza a desesperarse y el pisotón en su mano derecha termina por descentrarle. Encima, tiene que escuchar como desde la grada le llaman payaso. Hasta que el brasileño tira del pasado cuando el defensa colombiano le lesionó en el pasado mundial y luego le pidió perdón. Con el pulgar hacia arriba, le espeta. ¡Eh! ¡Muchas gracias! Zúñiga sonríe. Firmino le pide calma. Y Neymar le dice. Luego me llamas, para pedir perdón. Me llamas para pedirme perdón. Hijo de puta. Hijo de puta. Pero ahí no acaba la cosa. Con el partido ya acabado, Neymar pega un balonazo a Pablo Armero. Y Baca llega por detrás para empujar de forma violenta al brasileño. Los dos acaban expulsados. ¿Alguna cosa que tiró a usted de cero, além de arbitrar? No, no, no me tiró de cero, no. No, no me tiró de cero con los árboles que no apitan direito. Tengo que usar las reglas contra mí, ¿no? Las cosas suceden. Si pretenden que realmente haya espectáculo, bueno, van a tener que empezar a cuidar más a este tipo de jugadores. Y gran parte de razón tiene Mascherano, que es algo más general y que se repite, que es no cuidar a las figuras y la mala intención que tienen muchos jugadores para con, en este caso, Neymar. Lo golpean 30 veces por partido, lo buscan, lo agarran, lo insultan, le dicen cosas al odio, lo provocan. No me pareció para nada que en el partido con los árboles, en todos los partidos, le viven pegando, cuando reacciona uno lo expulsan. Le pisaron la mano, le pegaron un puñetazo, le dicen que está jugando ahí. A ver, a ver, Dito, lo siento, en Sudamérica se juega así, se juega físico al fútbol. Si sos la estrella del equipo, te van a ir a jugar así. Tampoco es que fue una carnicería. Es el mismo que juega acá, juega en Europa, y en Europa no hacen eso. Es parte de la Ferrari en el fútbol también lo que hacen. Se aprovechan de los arbitrajes sudamericanos, pero todos los jugadores que juegan ahí, son todos los que juegan en Europa también. ¿Qué es el caca del fútbol sudamericano? La capacidad ganadora que tienen estos jugadores. Generalmente se busca jugadores sudamericanos porque pueden sobreponerse a esas cosas. Decí la palabra, por favor. Perdón, por el estilo de fútbol sudamericano en Sudamérica. Perdón, en Europa un equipo que se siente inferior, juega como un equipo inferior. Acá cualquier equipo, lo vemos en la Copa Argentina, equipos infinitosos. Siempre están dispuestos a pelearlo hasta morir. Quiero decir en castellano dos cosas. Creo que Zúñiga y la banda de malparidos que casaron con Zeta a Neymar, creo que Zúñiga y la banda de malparidos que casaron con Zeta a Neymar, debieron ser expulsados. Hay una mirada siempre hacia el lobo con piel de cordero que dirige a Colombia. Porque, claro, como tiene cara de bueno y es un cordero, pero es la piel del cordero. Porque, digamos, eso no fue una casualidad. Lo fueron a buscar. Quiero decir, si a Argentina les llega a tocar a jugar contra Colombia, ese grupo de malparidos... No coincido para nada, ¿eh? Ese grupo de malparidos lo va a ir a buscar a Messi. Y le va a hacer la vida imposible. Probablemente Messi no se saque... No, no. A Neymar no le pegaron más de lo que le pegan habitualmente. Perdón, perdón. Eso por un lado. El escándalo se armó porque Neymar le pegó una patada a uno. Espero que haya quedado claro. A mí me indignó que Zúñiga le pegara. Y además creo que hizo... Yo, digamos, Neymar fue un caballerazo planteándole... Después me llamás por teléfono para pedirme disculpas. Casi me dejás lisiado. Total. Casi me dejás lisiado. Ese tipo que lo fue a buscar a Neymar. Casi lo deja lisiado a Neymar en el Mundial. Después lo llama por teléfono. Un cara dura. Sin vergüenza. Un cara dura. Entonces, quiero decir que me indignó que lo echaran a Neymar. Me indignó que se basaran en... Porque ¿sabés la cantidad de puteadas que se comen los árbitros? Todos. Quiero responder a esto. Primero, discrepo totalmente. Primero, los equipos de Pekerman se han caracterizado por Fair Play y han ganado los premios. Eso, la mayoría de los casos. ¿En Argentina? No, en los Mundiales. En Argentina como Benítez. Y también en el Mundial 2006. No tiene nada que ver a este Pekerman con aquel, ¿eh? Colombia no le pegó a Neymar en el partido. Fue un partido normal en el que recibió las faltas. De hecho, lo de Zúñiga que se ve es un forcejeo entre los dos. En este partido. Y el escándalo se arma porque Neymar, caliente, porque va perdiendo. Cuando pita en el final, le mete un pelotazo a un jugador que está tirado en el piso. Ahí se arma el escándalo. No veo en ningún momento un jugador colombiano haciendo nada contra Neymar.